hola amigos muy buenas qué tal estáis bienvenidos a un vídeo más de trading el otro día hace unos pocos días publicaba este vídeo en mi canal que se titula no volverás a comprar cursos ni señales de trading después de ver esto este vídeo ha tenido mucha aceptación en comparación con otros vídeos y no es para menos esta estrategia fijaros que simplemente con una línea de tendencia vamos a poder hacer nuestras entradas en el momento que se rompa este patrón es un vídeo donde explicó paso a paso toda la estrategia por eso en este vídeo no vamos a explicar esta estrategia sino vamos a ir un paso más allá la estrategia ya la conocéis para los que no la habéis visto como os digo este es el título por otro lado si vais a la descripción del vídeo tenéis aquí el numerito número 86 para aquellas personas nuevas que se están uniendo recientemente al canal este número es un número para que cuando estáis dentro del grupo de telegram que os dejo aquí el link también os podéis ir a los mensajes fijados del grupo y ahí tengo todas las estrategias numeradas con el numerito aparte una breve descripción de la estrategia o los indicadores a usar para que podáis acceder a las estrategias de una manera más cómoda de acuerdo este número se corresponde con el número en telegram de la estrategia donde también tengo un link directo al vídeo bien ya conociendo esta estrategia en la que sabemos que con una ema de 100 en este caso haríamos operaciones en long o esperando esa rotura para hacer un long y por el caso contrario haríamos operaciones en short también buscando estos puntos pues entonces hoy vamos a ir como os digo un paso más allá vamos a ver un indicador que nos va a facilitar y ahorrar todo ese tiempo y todo ese trabajo de ir trazando líneas para qué nos sirve eso bueno pues para poder ir navegando por todas las monedas y buscando oportunidades de entrada sin la necesidad de tener que estar mirando buscando puntos máximos buscando puntos mínimos y volviéndonos locos para eso existe este indicador que os voy a presentar hoy vamos a la pestaña de indicadores y aquí tenemos todo lo que necesitamos vamos a escribir lo que a veces me decís que no lo encontráis vais a ver que es muy fácil de encontrar auto trend lines fijaros bien es este que tengo aquí marcado en favoritos auto trend lines entre paréntesis o corchetes anan y el creador mohamed 3 nan fijaros que hay más resultados con las palabras que he puesto así que no os equivocar y escribirlo correctamente ahí lo tenemos vamos a darle un clic muy bien ahí vemos una maraña de líneas tranquilos no pasa nada que ahora lo vamos a ver paso a paso no vamos a ver la estrategia al completo aunque es algo bastante sencillo así que vamos a repasarlo un poco por encima en este caso vamos a seguir con la emma también para identificar la tendencia media móvil exponencial nos vamos a la configuración le vamos a dar el valor de 100 le voy a dar en estilo el color blanco y grosor al máximo muy bien vale pues aquí tenemos todo lo que necesitamos para poder explicar esta estrategia o darle un repaso mejor dicho a la estrategia que ya habíamos visto aquí lo estaba trazando a mano sin indicadores y aquí tenemos ya trazadas ciertas líneas ciertos puntos máximos y mínimos hay cosas que no han cambiado qué es lo que no ha cambiado bueno no ha cambiado que cuando el precio está por encima de la emma vamos a seguir haciendo operaciones en long vamos a poner esto en verde y por el contrario a partir de aquí que el precio empieza a estar por debajo de la emma vamos a hacer operaciones en short y en estos tramos de rango pues obviamente no vamos a operar bien entonces ahora vamos a poner un poco el zoom para que lo podáis ver bien veréis qué maravilla de indicador este indicador me lo compartió el día de hoy un miembro del grupo de telegram así que desde aquí quiero darle las gracias ya que es una herramienta muy valiosa y que yo desconocía totalmente sí que es verdad que hay muchos indicadores en trading view de líneas de tendencia de soportes de resistencias pero claro de todos esos para escoger uno que digas tú oye pues este indicador sí que está bien currado y las líneas las traza correctamente y bien y lo vais a ver aquí ahora mismo fijaros por ejemplo como desde aquí coge la última mecha el último mínimo cómo va trazando mínimos en este caso mínimos cada vez más altos vamos a marcar aquí tenemos un mínimo como veis incluida la mecha aquí tenemos un mínimo creciente aquí tenemos otro mínimo creciente que nos está diciendo nos está diciendo que el precio desde este mínimo que ha venido a buscar el día de hoy a las 9 de la mañana hora española pues a partir de aquí lo que ha hecho ha sido el mercado empezar a tomar recuperación y es lo que está haciendo aunque veamos aquí un pequeño retroceso tiene pinta de que se está recuperando bueno estas líneas las podemos nosotros alargar un poco más porque lógicamente la línea va a ir aumentando la longitud según se vayan formando nuevas velas pero nosotros podemos coger una línea de tendencia y podemos esta línea de tendencia marcar la nuestra por encima vale para poder tener una perspectiva un poco más amplia a futuro de acuerdo bien ahí tenemos un punto una zona bueno amigos y vamos a hacer aquí un pequeño inciso como ya es de costumbre en cada vídeo para comentarles dónde estamos este es el exchange de binks aquí lo tenemos el hecho de que escojamos binks como exchange para hacer trading no es casualidad usamos binks por tres principales motivos el primero es porque tiene las comisiones más bajas en comparación con el resto de exchange eso hace que a la larga obtengamos mejores profit ya que al tener menos comisiones hace que nuestras ganancias sean mayores por otro lado disponemos de cuenta demo totalmente ilimitada si desplegamos aquí vemos que podemos escoger la moneda vst que si hacemos clic ya estaríamos en cuenta demo para poder practicar todas las estrategias sin la necesidad de poner en riesgo nuestro capital sin invertir ni un solo euro por otro lado en binks tenemos la gran ventaja de que no tenemos que hacer ningún tipo de verificación ni selfie ni enviar documento nacional de identidad ni pasaporte ni nada por el estilo simplemente con un correo electrónico y una contraseña ya podemos comenzar a hacer trading con lo cual podemos depositar operar y lógicamente retirar criptomonedas de una forma totalmente anónima ahora bien aquellas personas que quieran hacer la verificación completa también la pueden hacer por supuesto y bien ahora continuamos donde estábamos vamos a fijarnos ahora en esto otro es muy interesante fijaros en esta otra línea roja que pasa tocando y me va indicando este máximo este máximo este máximo y ahora aquí viene la gracia del indicador mirar aquí aquí ha roto el máximo ha roto el patrón si trazamos por ejemplo nosotros encima la línea vamos a ponerla curiosa vale estamos viendo que después de estos tres máximos aquí era donde deberían de estar el siguiente máximo con lo cual si habéis visto la estrategia que os he mencionado antes sabéis que si se rompe por fuera de este nivel o de esta estructura que está aquí montada se rompe este patrón significa que podemos hacer un movimiento en long y es lo que ha pasado aquí que puede venir a buscar este nivel otra vez retrocesos e impulsos los hay pero todo apunta a que lo que quiere hacer bitcoin es subir con sus impulsos y retrocesos pero subir porque porque de momento ha roto este patrón importante por el contrario teníamos esta otra línea que nos la ha marcado el propio auto trend lines y que nos quería decir esta línea nos quería decir que mientras se respetasen estos mínimos el precio iba a seguir subiendo pero si en lugar de hacer esto que ha hecho el precio hubiera habido una vela que hubiese terminado aquí y hubiese empezado otra vela aquí imaginaros que estos son velas bueno un poco mal dibujadas vale rompe aquí una vela y empieza la otra aquí entonces esto significaría que habría que entrar short porque se hubiese roto esta estructura de mínimos crecientes en este caso veis que la estructura que se ha roto aquí los máximos eran más o menos iguales no se puede decir que fuese una estructura horizontal totalmente los máximos pero más o menos se ha roto si se ha roto toda punta que el precio va a seguir subiendo o puede retroceder también y venir a buscar como mucho otra vez este canal pero con la intención de seguir subiendo porque aquí ya ha roto el patrón vale bueno espero que se haya entendido esto vamos a seguir viendo esto un poco más a fondo porque es muy interesante estos son digamos que puntos principales pero aquí vemos otros puntos que como veis están menos marcados y son otros puntos también a tener en cuenta fijaros en esta línea donde me va marcando primero este punto mínimo después este otro punto mínimo creciente veis que aparte de hacer patrón de forma horizontal puede hacer patrón de forma vertical con las velas que le siguen muy bien teniendo esta línea aquí que ahora mismo voy a poner yo una línea por encima más larga vamos a ponerla bien bueno que eso que tenemos aquí pues muy fácil aquí me iba dejando este patrón unos mínimos crecientes el siguiente mínimo debería de ser este pero que ha pasado que se ha roto y como se ha roto aquí hubiera sido una oportunidad para hacer una operación de short y donde cerramos pues aquí que además tenemos esta otra línea de punto de apoyo esto es análisis técnico puro y duro algo que ya como si digo he explicado en este vídeo os recomiendo que os veáis este vídeo antes de ver todo esto porque si no os va a sonar a chino no es que el indicador no os vaya a funcionar bien es que no le vais a sacar ni el 20% de rendimiento fijaros aquí mirar mirar vamos a ver otro patrón este mismo mirar mirar esta línea que me está cogiendo bueno me está cogiendo este máximo este máximo decreciente y supuestamente aquí más o menos porque si trazamos la línea vamos a ello vamos a posponer una línea por encima del indicador ahí la tenemos vemos que aquí ha roto y podíamos haber salido aquí en profit perfectamente pero si no hubiéramos salido ahí de todas formas el mercado veis que ha hecho su retroceso y ahora está en su impulso ahora está con un nuevo retroceso y veremos a ver lo que hace por lo pronto mirar en qué punto se ha frenado no es coincidencia mirar en qué punto se ha frenado mirar en qué patrón estamos que por cierto el indicador también os lo muestra con una línea máximo 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 y estamos en el mismo punto si trazamos una línea lo tenemos y os digo yo que podría bajar de ahí si esto hablo bajo análisis técnico de acuerdo aquí no hablo de noticias externas ni de vacíos de liquidez ni de nada de eso aquí estoy hablando solamente de análisis técnico el análisis técnico ahora mismo se está cumpliendo a la perfección vamos a seguir viendo por ahí más cosas mirar voy a poner el zoom porque la verdad que este indicador me ha sorprendido un montón sabéis por qué más sorprendido un montón más sorprendido un montón porque muchas veces estos puntos como le hagamos un vistazo de estos rápidos a la gráfica no los vemos no los vemos vamos a ver los principales pero hay puntos que son como ocultos esto pasa igual que os pongo un ejemplo como las divergencias ocultas por algo se llaman ocultas se llaman ocultas porque son difíciles de ver y estos puntos son difíciles de ver mirar una mecha me deja un mínimo otra mecha me deja un mínimo creciente lo tenéis verdad fácil no nos lo marca el indicador como para no ser fácil bueno entonces aquí vamos a trazar nosotros nuestra línea y cuando haríamos nuestra entrada nuestra entrada sería en este caso cuando el precio rompa esta línea y comience otra vela siempre a vela cerrada aquí haríamos nuestra operación en short vale que el precio después de hacer nuestra operación en short ha vuelto a subir ha vuelto a arranquear y por fin termina bajando pero para eso tenemos nuestro stop loss y nuestro take profit os voy a poner un ejemplo como siempre como en cada vídeo posición corta si hacemos nuestra entrada aquí lógicamente no vamos a poner nuestro stop loss aquí porque en el momento que el mercado se mueve un poco nos acaba la operación pensar que estamos en el mercado más volátil que existe tanto para lo bueno como para lo malo entonces un poco de margen le dejamos el take profit lo de siempre no sabemos el futuro imaginar que estamos aquí no sabemos lo que va a pasar pero si sabemos de dónde venimos entonces hay que buscar o intentar buscar zonas donde el precio ya se haya apoyado en un pasado como puede ser esta zona como puede ser esta zona como puede ser esta zona entonces simplemente es como digo yo unir puntos y ya está veis que aquí podría ser un buen punto de cierre y como segundo take profit pues podría ser esta zona perfectamente vemos que son dos zonas donde el precio aquí se ha soportado y aquí se ha resistido de ahí su nombre de soporte y resistencia tenemos ahí dos zonas bien claras creo que se está entendiendo vamos a tomar otro último tramo este tramo de aquí por ejemplo para que veamos más estructuras porque aquí veis que lanza en todas las direcciones máximo máximo decreciente en este caso que esperamos pues una rotura hacia arriba si no sabéis cuando entrar si la rotura tiene que ser hacia arriba o hacia abajo os lo voy a poner bien fácil cuando la línea roja está tocando puntos altos lo que esperamos es que rompa hacia arriba y cuando la línea es verde y tocando mínimos esperamos que rompa hacia abajo quedaros con eso y aquí fijaros que el momento que se rompe la estructura ya tenemos un movimiento en este caso en long fijaros mínimo mínimo creciente en este caso y si por ejemplo tomamos nuestra línea de tendencia y super ponemos encima que ha pasado pues que aquí se ha roto la estructura aquí ha roto por debajo entonces aquí podemos pensar en hacer un short puede darse aquí o no puede darse o puede el mercado darse la vuelta aquí no existe el 100% de aciertos de acuerdo como en cualquier estrategia si tenemos un 60% de aciertos estamos en ganancias ya le estamos ganando al mercado y depende la gestión de riesgo mejor dicho el ratio de beneficio pérdida incluso podemos tener más operaciones perdedoras que ganadoras y estarle ganando al mercado igual bueno espero que esto no os haya liado mucho es bastante simple sobre todo como os digo si habéis visto este vídeo no hay disculpa porque tenéis este vídeo aquí para ver las veces que queráis por otro lado si tenéis cualquier otra duda ir al grupo de telegram y preguntar lo que necesitéis cualquier cosa porque para eso estamos además en el grupo de telegram estamos las 24 horas vale bueno ya dicho esto si os ha gustado el vídeo dejarle un like un comentario recomendar el canal a un amigo a una amiga compartir lo que queráis cualquier cosa me va a ser de mucha ayuda sobre todo like y comentario es lo que más ayuda a que el canal siga creciendo ya dicho esto me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo chao